Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero, Venevisión. Les saluda Adrián Andrade. De inmediato comenzamos. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el próximo martes se consignará ante la Asamblea Nacional pruebas de corrupción que involucraría a dirigentes del partido Primero Justicia. Maduro especificó que se impulsarán investigaciones contra un diputado y dirigente de esa tolda política. Primera Justicia responderá a las declaraciones del vicepresidente Nicolás Maduro contra esa organización política. Nuestra compañera Claudia Andrade se encuentra en vivo y directo para ampliarnos esta información. Hola Claudia, buenos días. Buenos días y se espera que la diputada Dinora Figuera, jefe de la fracción parlamentaria de Primera Justicia, fije posición hoy de una rueda de prensa para responder a los señalamientos que hizo el vicepresidente Nicolás Maduro sobre supuestos actos de corrupción en las filas del partido. Los detalles en horas del mediodía. Gracias Claudia. Nosotros continuamos. Familiares de las víctimas de los hechos de abril de 2011 realizaron solicitudes a la Fiscal General de la República. Destaca la petición de rechazo a la medida humanitaria que hizo la defensa del ex comisario Iván Simonovis. El periodista Leocenis García presentó un informe médico realizado por un organismo del Estado en diciembre de 2012 donde se sugiere atención urgente del ex comisario Iván Simonovis. La Policía Municipal de San Cristóbal detuvo a un falso funcionario del Consejo Estadal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente que se desempeñaba como payaso en labores recreativas por secuestro y actos lascivos a menores de edad. En información internacional, en México ascendió a 32 los muertos y 121 heridos la cifra de víctimas por el incendio en la central de la empresa estatal Pemex. Y en Brasil se elevó a 236 el número de muertos por el incendio en una discoteca luego que anoche falleciera un estudiante de 20 años por quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo. En Turquía al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un atentado suicida en la calle donde está ubicada la Embajada de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pasajeros y tripulantes de una línea aérea pasaron un susto cuando el copiloto tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Oregón porque el piloto se desmayó. Astronomos de la NASA informaron que el periodo de máximo solar anunciado para el 2013 se está haciendo ya evidente. Y para conocer la información de los deportes nos acompaña Jesús Marín. Hola Jesús. Adrián, amigos, un placer saludarles. Bueno, en los deportes tenemos mucha información. Los navegantes del Magallanes o los campeones del béisbol profesional venezolano asumen ya un nuevo reto. Esta tarde debutan en la serie del Caribe Hermosillo 2013 enfrentando a los leones del escogido de la República Dominicana. Un encuentro que ustedes disfrutarán por aquí por Benevisión. Entendremos también la acción de la Liga Profesional de Baloncesto y veremos el nuevo monoplaza de la escudería Ferrari. Todo esto y mucho más lo ampliaremos en minutos en la misión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, buen día para todos. La cantante Paulina Rubio sigue dando una fuerte pelea por la custodia completa de su hijo Andrea y esta vez arremetió en contra de su ex Colate ante un juez en Miami. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, recuerden que El Imparcial ahora también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En solo minutos estaremos acompañándolos en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión junto a Andrina Yepes, Eduardo Rodríguez y Jesús Marín. Allí los esperamos. De momento continúen disfrutando de nuestra programación.